Isabel, no puedo creer que me quieras No puedo pensar que me amas Como yo, si he enamorado de ti Oh sí, oh sí, mi amor Isabel, no puedo creer que me quieras No puedo pensar que me amas Como yo, si he enamorado de ti Y eso es por ti Nunca imaginé que me querías Pero eso es verdad Oh sí, mi amor Serás Isabel No puedo creer que me quieras No puedo creer que me amas Como yo, si he enamorado de ti Y eso es por ti Nunca imaginé que me querías Pero eso es verdad Pero eso es verdad Oh sí, mi amor Será Isabel No puedo creer que me quieras No puedo creer que me quieras Como yo, si he enamorado de ti Oh sí, oh sí, mi amor Sé que me quieres Isabel 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 Gracias por ver el video.